En relación a que no habría proporcionalidad en la elección de los senadores, por cuanto la región del Bío Bío elegiría tres senadores y la región de Ñuble elegiría dos para 500.000 habitantes y un millón y medio de habitantes solamente con tres senadores. Ante esa situación nosotros estamos tranquilos porque en su momento ya el Tribunal Constitucional se pronunció cuando se aprobó la ley que eliminó el sistema binominal por el reclamo que hubo por la falta de proporción entre el distrito de Atacama y el distrito de Angol. Uno elige cinco y otro elige cuatro diputados teniendo la misma población. Ese recurso fue desestimado por el Tribunal Constitucional porque la ley es soberana para determinar el número de parlamentarios que deben ser elegidos en cada región. También estamos tranquilos porque ya la próxima semana, de acuerdo a lo señalado por el senador Andrés Saldívar, con quien nos entrevistamos ayer, va a haber los dos cambios que estableció la Cámara de Diputados en la ley de Ñubla Región en relación al cambio de provincia de dos comunas y a la nueva redacción de la ley de pesca en dicha ley, de manera que este proyecto debiera ser despachado la próxima semana y que haría condiciones de ser promulgado como ley el 20 de agosto en Chillán por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Gracias.